¿Qué es lo que es eso? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Queremos descender... Hoy nos hemos ido a ver el ataque del tiburón de tres cabezas. La mayor máquina de matar del mundo es tres veces más mortal cuando un mutado de tres cabezas, gran tiburón blanco amenaza un crucero. Como el tiburón se abre camino devorando desde un extremo de la nave al siguiente, los pasajeros lucharán contra el depredador mortal usando cualquier cosa que puedan encontrar. Volvemos a una película más con una de las de la productora Silun que nos trae de nuevo una de tiburones. Y para ello se sirve del director Christopher Wright, que tiene amplia experiencia trabajando con estos animales. Suyas son megatiburón contra corcosaurio, el ataque del tiburón de dos cabezas, no confundáis con esta que al otro tiburón le falta una, sea el Wiccan o un megatiburón contra Colossus. Y el director no lo hace solo. Como nos tiene acostumbrados también la productora, nos va a traer caras conocidas como Donny Trejo, el ex vigilante de la playa de Jason Simon, la modelo Carruche Trans, o el luchador de Persinkat, Ron Van Damme. Y bueno, os podéis imaginar con semejante reparto lo que puede ser de ahí. Pues peor. Si el reparto aflojea, los diálogos que interpretan y el guión de tan rocambolesca historia acaban con hundir a nuestro tiburón de tres cabezas. Y es que de esta comedia de terror, lo único salvable, entre comillas, es la manera con la que acaba con los personajes de unas formas cada vez más grotescas y exageradas que las anteriores. Para mi sorpresa, los objetos especiales son menos malos de lo que me esperaba, y aunque, como suele ser también habitual en las películas de Asylum, contiene bastantes errores de montaje muy evidentes. La dirección con la que nada, el tiburón, etcétera, etcétera, es de traca. Pero mejor que vayáis descubriendo vosotros para no despolearos nada. A pesar de todo, podía pasar como una película mala sin más, pero con ese encanto de los que nos gusta este tipo de cine. Pero es que el final de la película es bastante decepcionante hasta por una producción como esta. Yo la voy a dar un tres. Un saludo y nos vemos en la próxima, que de verdad espero que sea mejor que esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!